Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, personal del Poder Legislativo presente en el Salón del Pleno y al público que nos sigue a través de las redes sociales. Es nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores acortar las brechas jurídicas de desigualdad que todavía existen en nuestras leyes. Por eso es importante legislar en beneficio de las personas trabajadoras al servicio de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo. La depresión y la ansiedad en las personas trabajadoras las incapacita para concentrarse, la falta de motivación y presentan síntomas de agotamiento emocional. Esto no solo afecta a la persona que lo vive, sino también a sus compañeros de trabajo y a la productividad laboral. La depresión y la ansiedad incapacitantes no están considerados en la ley. Las personas trabajadoras se presentan al trabajo en condiciones que puede llegar a incapacitarlas, afectando sus actividades laborales cotidianas. Y a la fecha existe un vacío legal, mientras nuestras personas trabajadoras no puedan justificar sus inasistencias laborales para presentar síntomas de depresión y ansiedad. La vida es valiosa y cada esfuerzo por prevenir un suicidio es un paso hacia el mundo en el que cada persona puede vivir con dignidad y apoyo. Debemos de ser una sociedad que se preocupa, que escucha y que se apoya mutuamente. Al hacerlo podemos ofrecer un rayo de esperanza en la oscuridad y trabajar juntos para prevenir un suicidio. Necesitamos considerar en la ley el reconocimiento de la incapacidad laboral temporal para las personas trabajadoras con trastornos de depresión y ansiedad. Esto implica establecer el permiso laboral justificado para que las personas trabajadoras puedan recibir la atención y el apoyo psicológico y psiquiátrico que propiden el bienestar emocional de las personas trabajadoras del servicio del Estado. Estamos legislando para construir un entorno laboral más saludable donde la persona se sienta valorada y apoyada. Recordemos que cuidar de nuestra salud mental no solo es una responsabilidad individual, sino el compromiso como sociedad. Al hacerlo mejoramos la vida de quienes nos rodean en nuestra segunda casa, en nuestro trabajo. Por ustedes, amigas y amigos, trabajadores del Estado, estamos legislando. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.